bienvenidos a barman espero que estéis muy bien nos vamos a hacer el licor de anís vale un licor de anís que me habéis pedido muchas veces tengo dos recetas os voy a hacer la más sencilla hay la segunda es con semillas de anís y bastantes más ingredientes pero esta es básica y sale un licor de anís espectaculares sale muy rico que vamos a vamos a usar un anís anís estrella o anís estrellado también lo llaman a mí me gusta más anís estrella pero vamos su nombre su nombre comercial es anís estrellado vale entonces a ver que me olvida voy a coger por aquí que tengo yo voy a coger un coladorcito de estos mismos que vamos a utilizar 50 gramos de anís estrellado estrellado 50 gramos esta bolsa 350 gramos ya porque lo pongo en un colador lo podéis quitar yo le voy a poner un colador citó por pues por si lleva algo de polvillo o alguna cosa de estas que porque puede ser muy poco o alguna partícula pequeña pues bueno lo dejo ahí que me nos saque el invito lo metéis en un bote de cristal sabéis que si lo he hecho directamente desde 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 el envase me queda ahí muy ahí por si acaso venga esto por ahí muy rico este muy sencillito sale muy bueno porque lleva a veces hay mucha cascarilla de esas por lo menos mirar algo cae algo se quita esto por ahí 50 gramos acordaros de lo que trae la bolsita está 50 granitos luego de canela nos lleva muy poquito porque tiene que tener un toque sutil de canela mirar canelita más pequeña pues la voy a partir por la mitad de acuerdo o sea no se la voy a echar ni entera un toquecito sutil mirar corta es un trocito de canela y ya está acuerdo los seis ahí luego le vamos a echar yo lo voy a hacer con vodka lo podéis hacer con con aguardiente con orujo con caña también pero vamos yo con vodka que es el más neutro para que para que me saque bien el toque danés que prevalezca mucho que no tenga matices el vodka ser neutro pues no le da matices da matiz de lo que estamos macerando que lo que queremos entonces le voy a echar medio litro para 50 gramos y ya si queréis hacer más pues ya lo calcula es vosotros en medio litro vamos a por ello vodka de una calidad media tampoco os gastéis mucho vodka medio comercial marca blanca cualquier cosita cosita esa ya vale que no sale un licor muy rico no hace falta joe que no nos cueste más el vodka que comprar un licor de anís vale venga lo echáis que lo vamos a dejar lo tapáis lo cerráis bien ahí que no coja aire vale en un logo en un lugar seco y oscuro y si no lo tapáis que no le dé una fuente de calor directa donde esté que no haga mucho calor vale y entonces lo vamos a dejar 30 días no lo tenemos que abrir para nada hay que dejarlo ahí sin abrir de vez en cuando lo le dais así un meneito simplemente para darle un poquito de vidilla no lo agitéis simplemente moverlo un poco y ya está venga lo voy a dejar 30 días en un lugar seco y oscuro me he repetido otra vez y continuamos con el licor de anís pues ya tenemos el macerado listo que hay que hacerle ahora mira que espectacular como huele qué maravilla filtradito hay que filtrarlo muy bien ya sabéis por qué que no quede ninguna partícula en suspensión y nos si le hacemos un buen filtrado nos dura como cualquier licor comercial le damos un año yo tengo licores que están que se los he filtrado muy bien y los uso durante dos años tres tengo alguno por ahí lo sigo usando está en perfectas condiciones vale entonces es muy importante yo voy a utilizar ya sabéis que utilizo los los filtros de papel lo que pasa que cuando los filtros de papel hay que cambiarlos de vez en cuando depende de del ingrediente que usemos este filtra muy bien el de anís deja muy poquito residuo entonces yo utilizo estos filtros de vez en cuando se lo cambio y vuelvo a echar y sigo filtrando y uso a lo mejor dos o tres de estos que son muy baratos vienen 40 y vale un dólar esto un euro vale aquí son muy baratos entonces estos filtros de papel pero si queréis podéis usar gasas tela también para filtrar utilizar el que mejor se adecue a vuestras a lo que vuestra forma de hacerlo y ya está vale yo os explico yo os os digo como lo hago yo o cada uno puede desarrollar sus ideas para filtrar luego utilizo estos de café también que nada más termina lo método nada más filtrar lo método debajo del agua para que no se vaya ensuciando mucho esto va pues esto de estos pocos dura un montón de años si os fijáis lo que van voy poniendo son diferentes texturas este prácticamente no tiene por eso tarda más esta es una textura más más abierta y este que es el que siempre pongo el colador que esté siempre hay que poner un colador pues tiene la textura todavía más abierta vale entonces que hacemos lo echamos veis este por los ingredientes va más rápido pero bueno con los licores tampoco hay que tener prisa estamos haciendo un licor casero que nos va a salir espectacular rico 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 entonces lo podemos ir haciendo mientras se va filtrando que va a tardar muy poquito mirar fijaros cómo va filtrando y va muy rápido vamos a hacer un jarabe de azúcar mirar yo ya lo tengo hecho aquí porque porque el jarabe de azúcar que hagamos tiene que estar a temperatura ambiente a la misma temperatura que tenemos el macerado de acuerdo cuando los integremos tienen que estar a la misma temperatura ni frío ni calor los dos la temperatura que hace aquí el mismo en el mismo ambiente yo ya lo tengo hecho entonces las proporciones mirar tenéis que hacer una parte de agua y una parte de azúcar lo echáis en un cazo calentáis el agua removéis deshacéis completamente el azúcar que se deshace nada en unos minutos haces así boom boom y se ha deshecho el azúcar en el cazo a fuego a fuego bajo no hace falta ponerlo no hace falta ponerlo muy alto partes iguales de agua y partes iguales de azúcar blanca yo utilizo blanca se puede utilizar panela si se puede utilizar azúcar morena si cualquier tipo de azúcar la que os dé la gana de acuerdo lo hacemos en las mismas partes también se utilizan si utilizamos azúcar morena la misma parte panela la misma parte la cantidad hacer la cantidad que os dé la gana más o menos calcular el macerado que os va a salir 500 mililitros y hacéis la cantidad de jarabe de azúcar que os dé la gana yo hago siempre de más porque si me sobra no pasa nada y además este este licor lo voy a ajustar a seco dulce y semi dulce ahora lo vamos a hacer y ya lo veis antes de hacer el jarabe de azúcar esperar para verlo y así sabéis la cantidad de azúcar que tenéis que hacer venga voy a terminar el filtrado pues ya está filtrado mirar sin ningún residuo ya lo miráis vosotros al trasluz enseguida lo veis que esté muy limpito lo que nos ha sobrado pues nada esto no esto lo guardáis luego si queréis para decorar las copitas donde sirve bueno luego lo voy a hacer y donde se sirven las copas lo podemos decorar con esto ojo esto no vale para hacer otro licor de anís ya le hemos sacado que me vais a preguntar luego puedo reutilizarlo para para un licor para hacer otro licor no lo podéis usar yo que sé no sé lo que se os ocurra yo lo uso para decorar normalmente las copas que sirvo el licor de anís pues para eso lo uso venga ahora vamos a ir con esta parte es muy importante hemos usado medio litro del vodka ha desaparecido ahora mismo es un licor fuerte de anís espectacular con un olor y un sabor bueno huele todo esto anís ha tenido una merma hemos usado medio litro y nos ha salido 400 que es la merma lo que absorbe el anís estrella vale boom es lo que absorbe y se pierde en 100 mililitros entonces esto lo que nos dé ahora lo que voy a hacer es dividirlo entre tres porque porque voy a hacer como os dije le vamos a dar el sabor de uno seco uno dulce y uno semi dulce entonces al seco si dividimos esto entre tres nos va a salir 133 mililitros que es lo que voy a echar aquí de jarabe de azúcar a ver espérate 133 a ver cómo lo puedo calcular yo aquí bien ahí sale a 100 133 por ahí ya lo calculáis vosotros os digo para que lo ajustes un poquito a vuestra medida vale he hecho ahí ahí va dos ahí llega a 100 lo echaríamos en nuestro macerado con una cuchara lo integráis esto le dais unas vueltas y ya lo tenemos integrado y ya está integrado vale ya lo hemos integrado en el macerado que tenemos aquí un anís seco ahora vamos a ir a por un anís anís semi dulce le echamos otros 133 vale tengo que poner aquí otros 133 de líquido luego lo podéis ajustar al gusto que os dé la gana vale venga ahí semidulce hacéis lo mismo y ahora un anís dulce le vamos a echar otros 133 de acuerdo lo echamos y nos hemos ido aquí al doble a 800 mililitros vale hemos echado justo el doble de jarabe de azúcar que de macerado que teníamos 800 mililitros ahí lo tenéis y este es un anís dulce y luego de esta forma lo podéis ajustar como os dé la gana ahora lo vamos a probar y lo voy a embotellar vale venga ahí ya lo tenemos venga voy a recoger aquí un poquito y embotello pues vamos a embotellar antes de embotellar que hay que hacer probar venga vamos a probarlo y luego a la botellita la que os dé la gana vale voy a probarlo por ahí vamos a echarle un poquito a ver cómo está a ver cómo está esto espectacular 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 este tiene un toquecito dulce está bastante subidito es el semidulce yo creo que es el que va a gustar a todo el mundo excepto que te gusten que te gusten las cosas muy dulces entonces sí este es idóneo que voy a hacer mirar le voy a poner voy a echar un poquito más ahí y entonces lo que os decía los anísetes ahora voy a embotellar ahí qué cosa más rica joder qué licor más bueno muy rico voy a coger veis los anísetes los que os decían los cogéis y esto luego vale para joder vamos que me vas a dar guerra ahora venga venga hombre vale para decorar vale lo ponéis ahí y nos quedamos un cookie lo echáis ahí vamos a armar joder ahí y voy a echarlo en esta copita también y se nos sube el anisete porque no pesa se nos viene arriba este se viene arriba vamos mirad qué bonitos quedan los servicios así quedan quedan muy bonitos a ver que al final termino agarreando seguro venga ahí voy a echarle un poquito más aquí a la mezcla esta de la botellita y ahí tenéis un licorcito bueno 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 por fin el licor danés maravilloso en el manual tenéis casi todos los licores suscribiros y que es lo más importante que os guste y sobre todo ser felices chao